Ella sí perrea y le da hasta abajo Se adicta el perreo, le gusta el bellaqueo Ella sí perrea y le da hasta abajo Ella sí perrea y le da hasta abajo Se adicta el perreo, le gusta el bellaqueo Ella sí perrea y le da hasta abajo Se adicta el perreo, le gusta el relajo Le gusta janguear y mucho vacilar Ella no prefiere a su man Ella sí perrea y le da hasta abajo Se adicta el perreo, le gusta el relajo Le gusta janguear y mucho vacilar Ella no prefiere a su man Y por eso Ella sí perrea y le da hasta abajo Se adicta el perreo, le gusta el bellaqueo Que me yagueo, que me yagueo, que me yagueo Bella que 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 Y pa'l piso, y pa'l piso, y pa'l piso, ella no prefiere a su mano Y por eso, la, 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 déjate llevar, va, va, quiero vacilar Y pa'l piso, y pa'l piso, va, sí por eso, la, 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 déjate llevar, va, va, quiero vacilar Y pa'l piso, y pa'l piso, va, ya, 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 ya ¡Sie ahí!